Hola, mi nombre es Misael Sebastián Cajamarca y quiero agradecerles por estar acá. Antes de que empiece la película, quiero aprovechar para mostrarles mi colegio. Como ya saben, todo lo recaudado en esta función servirá para construir un salón en donde mis amigos y yo podamos seguir estudiando. Estamos muy contentos y agradecidos. Hoy día tengo colegio y sin importar la distancia iré a estudiar. Acá están mis amigos, profesores y ahora ustedes. Soy alumno de sexto grado de Quimario, del Colegio Parroquial Corazón de Jesús de Jicamasca. Este es mi salón. Acá aprendo a leer, aprendo matemática, ciencia, arte y el valor de compartir. Hoy día quiero agradecerles a todos ustedes por ayudar que tengamos la oportunidad de estudiar y que nuestros sueños estén cada vez más cerca. Un pequeño gesto puede lograr una gran diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí! Disfruten de la película. Esperamos verla por acá muy pronto. ¡Chao!